Una chica que conoce, que es compañera suya del trabajo, que le gusta mucho y que cómo se puede declarar. Edgar. Un ganador no se declara. Un ganador escala. Un ganador no se declara. Olvídate de declararte. ¡Escala! Si puedes escalar, maravilloso. Y si no puedes escalar, pregúntate cómo hacer para escalar. Pregúntate cómo aprovechar VDOs, las ventanas de oportunidad VDOs que se te presenten, o cómo generarlas. Por cierto, si alguien no sabe lo que es escalar, que le dea este enlace de aquí arriba. Y que lo averigüe. Aquí. Introducción al método de seco. Vale. Volvemos al caso. Deja de preguntarte cómo me declaro. ¿Cuál es la mejor forma de declararme? Si estás con una chica, o sea, declararte es para una persona de la que ya estás enamorado. Una persona con la que ya has tenido algún tipo de relación sexual, como mínimo. A la que ya conoces, y a la que le quieres ofrecer algo más porque se lo ha ganado. Pero una chica con la que ni siquiera has tenido nada, va a interpretar, si te declaras, que tu amor no vale mucho. Que tu amor está... es de saldo. Entonces, no pienses en declararte. No vendas tu amor. No lo regales. Tu amor es algo que se tienen que ganar. Y una declaración es algo muy serio. No se puede hacer a la ligera con una mujer que ni siquiera sabes si besa bien. Eso no es lo que hace un ganado. Eso no es mentalidad de abundancia. Así que, insisto, no... Tu problema no es que no tienes la respuesta apropiada. Tu problema es que falla la pregunta. No te declares. No te preguntes cuál es la mejor forma de declararte. En lugar de eso, pregúntate. ¿Cuál es la mejor forma de escalar? ¿Cuál es la mejor forma de avanzar en esta interacción? ¿De pasar al siguiente nivel? ¿De pasar a la siguiente escalada crítica? Pregúntate eso. Pregúntate cómo detectar las VDOs, las ventanas de oportunidad que se te presenten y cómo aprovecharlas. Y en caso de que no se te presenten, ¿cómo crearlas? Eso es lo único que tienes que preguntar. Y el trabajo de esa chica que te gusta es facilitarte el que aproveches esas ventanas de oportunidad o incluso ponértelas en bandeja. La verdad es que me parece maravilloso que los hombres estemos empezando a hacernos este tipo de preguntas que nos ayudan a superarnos constantemente, a crecer y a ser más capaces de gestionar las relaciones con las personas que nos resultan interesantes a nosotros. Así que si estás viendo este vídeo, te animo a que te sigas haciendo esas preguntas. Porque a veces un gran progreso comienza con una gran pregunta. Y por eso mismo te quiero decir, hazte preguntas. Pero no te hagas preguntas como una nenaza. Hazte las preguntas como un ganador. Hazte las preguntas. 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 No te lo puedes plantear como escalar una montaña. Entonces, tu objetivo ahora no es decir, ¿cómo llego a la cima de la montaña? ¿Qué hago para llegar, para aparecer mágicamente en la cima de la montaña? Tu objetivo tiene que ser, ¿cómo recorro el siguiente tramo? ¿Cómo doy el siguiente paso? ¿Cómo hago para avanzar los siguientes 100 metros? Plantéatelo así. Es lo que haría un escalador y es lo que hace un ganador.